¡Ey! ¡Mira como pita! ¡Venga peña que es topita! ¡Pita! 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 ¡A pitar! ¡Ey! ¡Mira como pita! ¡Ey! ¡Venga peña que es topita! ¡Pita! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga a final! ¡Venga, venga! ¡Venga a final! ¡Venga, venga, venga! ¡Que nos vamos! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga que subimos! Música Música ¡Ey! ¡Mira como pita! ¡Ey! ¡Mira como pita! ¡Ey! ¡Mira como pita! ¡Ey! ¡Mira como pita!